Enjin hace dudar a Serkan sobre su relación con Eda, en el próximo capítulo, quizás se casó para vengarse. Serkan tendrá que viajar a una isla con Deniz. Eda ha aceptado que su marido haga ese viaje solos. Con la empresa en una situación muy delicada, a Eda no le ha quedado más remedio que aceptar que Serkan se marche a una isla con Deniz para hablar del proyecto del puerto deportivo. Sin embargo, este cambio de actitud de su mujer despertara las sospechas del empresario. ¿Qué está pasando? En el próximo capítulo del Office in the Air, Enjin pondrá prueba a la pareja con una teoría muy alocada pero que podría hacer dudar a Serkan y provocar una crisis. Esto es una trampa. Ninguna mujer cuerda enviaría a su esposo a una isla a solas con alguien como Deniz. Puede que Eda solo se haya casado contigo para vengarse. Tú se lo hiciste pasar mal durante años, la dejaste tirada. Hará que te pillen allí los paparazzi con la señora Deniz, un caso claro de adulterio y después podrá demandarte por daños. Si no vas con cuidado te puede dejar sin nada, le dirá Enjin a Serkan, a quien le propondrá que contraataque. Responderás a su juego con otro juego, le dirás que irás pero si va ella. A ver qué te dice. Y gricho y hecho, nada más reencontrarse con Eda, Serkan le contará sus planes. Tú vienes al hotel conmigo. Si no vienes yo no voy, le dice a la florista que intenta explicarle que es lo mejor para la empresa. No puedo aceptar que canceles un proyecto tan grande solo porque no me llevo bien con tu socia. Tú eres mío y yo soy tuya y ella no nos puede separar. Nadie puede interponerse entre nosotros. ¿Qué hará Eda finalmente? ¿Empezará Serkan a dudar de su mujer? Eda cancela su luna de miel. La luna de miel no ha sido tan tranquila y relajada como la pareja hubiera esperado. La complicada situación de la empresa y de la que la florista es consciente provoca ciertas tensiones entre ellos. Serkan no comprende la extraña actitud de su mujer, que no quiere revelarle a su marido lo que está ocurriendo en Estambul, donde volverán mucho antes de lo previsto para desesperación del empresario. Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en MiTeleplus. Si quieres disfrutar de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTeleplus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!